Con su permiso. Abrimos la sesión en nombre de Dios y la bate. Dale la bienvenida a las señoras y señores senadores, a los asesores y asesoras y a los invitados. Cuenta, señor secretario. Presidente, en la cuenta se resuelve un oficio de la alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes, don Ayanaira Peñalosa, en que solicita exponer sobre el proyecto correspondiente a 15.940-25, que es el primero que se encuentra en tabla. En segundo lugar, del señor Carlos Vargas Godoy, del director ejecutivo de Echile Digital, en que solicita una audiencia presencial o virtual a fin de explicar la iniciativa y alcance del modelo educativo 2024 sobre estrategias educativas para fortalecer la participación ciudadana, convivencia y seguridad escolar en el uso de tecnología interactiva para implementar en diferentes ciudades del país. Esta presentación se ha remitido a todas las comisiones. El señor llamó por teléfono y dijo que había tratado de hacerlo por la ley del lobby, pero no lo había logrado. Por eso lo mandó a todas las comisiones esta solicitud. En tercer lugar, la Confederación de Unión de Funcionarios Municipales de Chile. Quiere presentar el modelo educativo 2024 sobre estrategias educativas para fortalecer la participación ciudadana en un sistema digital. ¿Correcto? Enseguida, de la Confederación Unida de Funcionarios Municipales de Chile, en que solicitan participar de la discusión del proyecto correspondiente al 15.940-25, se cuenta en tabla. Y por último, la directora de la Corporación Humanas, doña Camila Maturana, en que solicita ser invitada a la comisión para presentar comentarios a Betín 15.261-25, que se refiere al que establece y tipifica el delito de ingreso clandestino. Se encuentran invitadas la Ministra de Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, el director general de la Policía de Investigación de Chile, don Eduardo Serna, y la ONG Servicios de Migrantes, doña Gabriela Gilliger. Se acusó, el señor fiscal nacional del Ministerio Público no podía asistir el día de hoy. La señora Ministra de Interior está presente. No sé si habrá llegado ya, el director de investigación está por llegar. Y el servicio que se tenía. Exacto. ¿Usted? La señora Ministra de Interior está invitada para presentar el primer proyecto, que es el que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Gracias a usted. Gracias. 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 Bienvenida, ministra. Bienvenido, subsecretario y todo su equipo. Muchas gracias por estar a esta hora con nosotros y le ofrezco la palabra, ministra. Muchas gracias. O si usted quiere darle la palabra al subsecretario o quien quiera, usted manda. Mire, le propongo lo siguiente, presidente. Primero, saludarlo a la comisión también. Decirles que este es un proyecto que estamos trayendo aquí al Senado, ya despachado en la Cámara de Diputados, que ha llevado en su tramitación la subsecretaría de prevención del delito. Yo estoy aquí hoy día para presentar el proyecto, tener una primera discusión. Después, si la comisión lo tiene bien, nos gustaría que siguiéramos adelante con la tramitación a través de la subsecretaría. Nosotros, en realidad, tenemos una agenda, que ustedes saben, súper amplia aquí. La tenemos repartida, digamos, entre las autoridades del ministerio. Y yo estoy siempre dispuesta, cuando haga falta, para venir aquí a la comisión a conversar, si usted lo considera necesario. ¿Y usted estaría dispuesta a que después de esta comisión se cree una comisión técnica con los asesores para hacer un trabajo prelegislativo automático? Por supuesto. Por supuesto, sí. ¿Sabe que eso, presidente? Entonces, ¿se lo encargo para que usted, como ministra, lo dirija? Nosotros los invitamos. Por supuesto. Hemos hecho varias veces ese método en otros proyectos y ha sido muy positivo, la verdad. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, dicho lo anterior, yo creo que lo bueno sería ahora presentarles el proyecto Sublineamientos Generales y tener una primera discusión. Y después, bueno, me imagino que habrá interés de tener audiencias y las cosas que son propias de la tramitación en esta etapa. No sé si es posible que agranden eso. No para mí, sino para los miembros de la comisión. Un segundo. O sea, me imagino que se puede poner la pantalla completa. Sí. Es una actitud caritativa con la comisión. Hay presupuesto. Hay presupuesto. Para agrandar la pantalla. Ya. No, presentación. No lo agranda mucho. Bueno. Ya. ¿Y se mueve desde el computador que me van a dar o no? ¿No? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. No. Sí. No. Enricha, en todo caso, lo parlamentario tiene que pegar la educación en el sistema. Ya. Eh... Perfecto. Muchas gracias. En materia de seguridad. Ya, el rol preventivo de las municipalidades, su fortalecimiento es el foco del proyecto. ¿Cuál es el origen o cuáles son los problemas que se buscó resolver o avanzar en la solución a través de esta iniciativa? Primero, que todo el desarrollo que ha tenido la seguridad municipal en los últimos años, y cuando digo últimos años digo los últimos 30 años, o sea, esto ya lleva un tiempo creciendo, sin embargo no existe un órgano rector en el Ejecutivo que organice, digamos, el desarrollo de toda esta tarea que en términos relativos es nueva en las municipalidades. Esto en un contexto de crecimiento de la seguridad municipal, como decía recién. Además, con una creciente, la medida también que se desarrolla este ámbito de la labor municipal, una confusión o poca claridad respecto de los alcances de las funciones que tienen los inspectores de seguridad y el personal que se contrata con fines de seguridad en las corporaciones municipales. O sea, tenemos dos tipos de ámbitos donde esta tarea se hace, uno con funcionarios de las municipalidades y otro a través de corporaciones. ¿Qué rol tiene cada uno? ¿Hasta dónde pueden llegar? No está muy claramente definido. Además, las atribuciones de los municipios, a la medida que se han ido activando de manera cada vez más amplia, han topado con algunas limitaciones respecto de, no de lo que es la función policial, porque evidentemente son funciones distintas, pero de lo que se espera o sería deseable que hicieran los municipios, pero que en algunos casos no está habilitado en la ley o no está suficientemente claro. Y además, hay todo un ámbito que ha tomado mucha fuerza el último tiempo, a propósito de la creación de los sistemas de patrullaje mixto, que también requieren una cierta regularización y un marco normativo que no está suficientemente preciso. Aquí vemos algunos datos que nos muestran cómo ha ido creciendo este tema de seguridad municipal. En este caso, son datos comparativos entre el año 21 y 23, y estos son, digamos, indicadores cada 100.000 personas con población municipal, digamos. Hemos pasado de personal de seguridad de 27 a 48, vehículos de 7 a 9, y cámaras de 37 a 84. Ustedes ven que son crecimiento bien significativo en los tres ámbitos, y si lo vemos ya más acotando los tiempos y entrando en el detalle de lo que hay detrás de estos números, podemos ver las dimensiones que tiene este salto. Aquí, si comparamos los números entre el año 2021 y el año 2024, lo que está presupuestado para este año presupuestario, ustedes pueden ver el salto que ha habido de recursos que desde la SPD se destinan a los municipios para tareas de seguridad. O sea, el sector ha crecido mucho desde el punto de vista del aporte que le entrega el gobierno central a los municipios, y eso tiene además una contraparte municipal que es extremadamente variable. O sea, en algunos casos ha crecido, en otros no, en otros casos es tendiente a cero, pero esto es un salto muy importante en términos de recursos. Y en términos de en qué se traduce eso, también hay cambios en la manera en que funciona, porque originalmente estos fondos se entregaban a través de sistemas de concurso, y por lo tanto tendían a adjudicarse en los municipios que tenían mayor desarrollo, desarrollo de equipos técnicos y de capacidades propias para desarrollar proyectos. Pero en la actualidad esos fondos se asignan con otro criterio, que son criterios de vulnerabilidad sociodelictual, o sea, en base a necesidades. Y esto significa que municipios que antes no accedían a fondos hoy día pueden acceder. Sin embargo, eso tensiona también mucho sus capacidades, el desarrollo que tienen de, digamos, especialidad para llevar adelante el desarrollo de este tipo de tareas. En términos de cantidad de municipios, por ejemplo, solamente en estos años que llevamos los tres presupuestos que ha administrado el actual gobierno, uno, el que le tocó ejercer, ya estaba aprobado al asumir el gobierno, y los dos que ha formulado, las comunas que reciben fondos han pasado de 59 a 233. O sea, se ha ampliado mucho el número de comunas, y bueno, la cantidad de presupuestos, ahí lo vimos antes también. Bien. Eso significa, por ejemplo, que aquí hay unos datos bien interesantes. Que los municipios que tienen vehículos de seguridad municipal, el año 2022 eran 226, hoy día son 340. Los municipios que tienen convenios con carabineros para hacer patrullaje mixto, actualmente son 303 municipios. Y creo que son un poquito más, porque en la cuenta pública hoy día el general Yáñez dio el último dato actualizado, y estaba ya sobre el 90, 90 y algo, claro. O sea, hay 114 municipios que no tenían vehículos de seguridad municipal hace dos años y que hoy día tienen. Y esto en términos de inversión, bueno, son las cifras que ustedes ven ahí. Bueno, todo esto hace muy necesario tomarse en serio que la seguridad ha pasado a ser un ámbito de la labor municipal central que va creciendo, que administra cada vez más recursos, que tiene más exigencia y que requiere claridad, un marco normativo más preciso y sobre todo definición de roles respecto de otros actores con los cuales conviven en esta tarea, pero no deben sobreponerse. El marco con que esto se ha regido han sido en primer lugar las políticas impulsadas por los distintos gobiernos. En el gobierno del presidente Ricardo Lagos fue la Política Nacional de Seguridad Municipal. Ahí todavía los municipios no tenían en la ley una definición de un rol en la seguridad. Lo hacían, pero la ley no lo consagraba. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ahí se cambió la Ley Orgánica de Municipalidad y se creó esta facultad. Después, durante el gobierno 1 del presidente Piñera, el Plan de Seguridad Pública. En el gobierno 2 de Michelle Bachelet, el Plan de Seguridad para Todos. Y en el gobierno 2 del presidente Piñera, el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, donde se hizo una nueva modificación a la Ley Orgánica de Municipalidad para perfeccionar en algunas materias la normativa. La Ley 20.965, que es la que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades, creó los Consejos Municipales de Seguridad y creó los planes comunales de seguridad pública con un rango legal. Y posteriormente, la ley está que yo lo mencionaba durante el presidente Piñera, implementa el sistema táctico de operación policial STOP, que es bien importante la coordinación entre los municipios y las policías. En este gobierno, bajo el Plan Nacional de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, que está rigiendo, mientras se dicta la política, se está actualizando la Política Nacional de Seguridad, se estableció el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que es esto que les digo, que es el cambio del Fondo de Seguridad Municipal a este sistema que ya no es concursable. Se estableció este concepto del mínimo común preventivo, que en el fondo son estándares, que son dinámicos, que se van definiendo y que se busca asegurar a todas las comunas del país que tienen ciertas características. Y este fondo, que se distribuye desde la SPD, tiene por objeto, de alguna manera, cerrar esas brechas, donde hay diferencias de, por ejemplo, luminarias, vehículos, que están bajo este estándar, con ese fondo se va llenando esa brecha para ir consiguiendo, digamos, un cierto nivel mínimo compartido. Y todo el sistema de patrullajes mixos que les mencionaba antes. ¿Qué se busca con el proyecto? En primer lugar, fortalecer el rol preventivo del municipio en materia de seguridad, mejorando la institucionalidad municipal e incorporando nuevas atribuciones. Se busca reducir la disparidad que hoy existe en los recursos y herramientas con que cuentan los municipios para cumplir esta tarea. Se busca avanzar hacia un enfoque de prevención situacional en el diseño urbano para combatir los focos de los delitos, poniendo el tema de seguridad en los instrumentos regulatorios. Se busca abordar la participación ciudadana en materia de seguridad a través de ponerle nuevos estándares a las instancias donde esa participación se produce. Y se busca proteger a los funcionarios municipales que se dedican a estos temas ante los riesgos, las amenazas y, bueno, bastante experiencia que se ha acumulado en relación a situaciones complejas que han tocado vivir. En el proceso de formulación del proyecto se hicieron una serie de instancias para consultar opiniones de distintos actores. Hubo reuniones con distintas fuerzas políticas, con parlamentarios involucrados en estos temas, con expertos de distintos ámbitos, con las asociaciones de municipalidades, con las asociaciones de funcionarios municipales y también con municipios individuales que plantearon interés en el tema. Esto comenzó desde octubre del año 2022. Además, se hizo un trabajo institucional con organismos, digamos, dependientes del Ejecutivo, con canadineros de Chilo, ciertamente, pero también con varios ministerios, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y Derecho Humano, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Vivienda. Y van a ver ustedes por qué estos ministerios, por las materias que toca el proyecto. Después, se incluyó este proyecto en el compromiso transversal por la seguridad que se suscribió en enero del año 2023, en el que participaron todas las asociaciones de municipalidades y la asociación de gobernadores regionales. Y el proyecto fue priorizado en el Fast Track del año pasado y nuevamente en el Fast Track de este año porque no se alcanzó a despachar el año pasado. En lo que se refiere al trámite del proyecto, en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, ante varias dudas, inquietudes que había en el proyecto, se levantó una mesa de trabajo que permitió avanzar transversalmente, incorporando varias indicaciones y propuestas que salieron de esa discusión, un poco en la línea de lo que planteaba el presidente para esta comisión. Como resultado de todo este trabajo que se hizo, cuando esto llegó a la votación en la sala, tuvo acuerdo transversal. Se votó unánimemente a favor del proyecto, sin abstenciones ni votos en contra. Quedaron, sin embargo, varios temas que claramente todo el mundo está de acuerdo que hay que perfeccionar en este segundo trámite, independiente de que hayan votado a favor en general. En primer lugar, respecto a la regulación reglamentaria de los elementos defensivos y de protección del personal de inspectores, en lo cual hubo una ardua discusión y hay temas que pulir en este trámite. También respecto a la regulación legal, en este caso, que habilita la contratación de seguros de vida por parte de las municipalidades a favor de los inspectores que ejercen labores de seguridad. Y también la regulación de la transitoriedad que habilita la contratación vía Código del Trabajo a personal dedicado a estas materias en los municipios. Que originalmente el proyecto contemplaba un periodo transitorio para tener este tipo de contrato y eso en definitiva no se aprobó en la Cámara y quedó como algo permanente que, si se quiere dejar permanente, habría que darle una vuelta de qué significa, porque no se preparó el proyecto para que esto sea un cambio permanente, digamos, al estatuto de los funcionarios municipales. ¿Cuáles son los temas principales que contempla el proyecto? En primer lugar, se consagran las atribuciones que se requieren para hacer patrullajes mixtos con SOS-14 y para hacer control de medidas cautelares en la violencia intrafamiliar, como medidas coadyuvantes de las policías de parte de la seguridad municipal. Se crea esta, digamos, categoría de funciones coadyuvantes en que la seguridad municipal trabaja en conjunto con carabineros apoyándolos en funciones que son tradicionalmente policiales. Uno son los patrullajes, que se pueden hacer patrullajes mixtos, y otro es este control de las medidas cautelares en violencia intrafamiliar. Segundo, se permite que los inspectores de seguridad puedan portar elementos defensivos y de protección. Elementos como, por ejemplo, cascos, chalecos antibalas, esposas, pero dejando claro que eso no los habilita a ejercer funciones policiales. Se contempla, a propósito de esto también y en base a la experiencia, un agravante en casos de agresiones en el ejercicio de su función a este tipo de funcionarios. Respecto de una lesión cualquiera, digamos, esta sería una lesión agravada. Se crea, al interior del Consejo de Seguridad Municipal, o Comunal de Seguridad, ¿cómo se llama? ¿Qué? El Consejo Comunal de... ¿El Consejo Baja de Influencia? No, pero el que se llama, el grande es Consejo Comunal, Consejo Municipal de Seguridad. Consejo Comunal de Seguridad Pública. Consejo Comunal de Seguridad Pública. En su interior, se crea una nueva instancia, que es el Comité de Coordinación Ejecutiva de Seguridad. Quiero explicar un poco esto porque es bien importante. El Consejo Comunal de Seguridad es una instancia muy amplia, en la que participan... Todos tienen varias decenas de integrantes. Hay representantes de los vecinos, hay representantes del Consejo Municipal, hay todas las instituciones relacionadas con la seguridad, que son muy variadas, hay varias direcciones municipales que pueden tener tareas relacionadas con seguridad. Entonces, es un órgano muy útil para llevar a cabo una discusión amplia de los temas, pero no es un órgano muy operativo. Y por su tamaño, tiende a suceder que muchos de sus integrantes, a veces, son representados por un... No sé, una especie de comisionado que deja la autoridad principal y va perdiéndose la titularidad. Entonces, se ha descubierto que, a efecto de fortalecer esta instancia, todas las ideas que aparecen incluyen ampliar esta instancia. De hecho, este mismo proyecto permite ampliarla, que se incorporen las autoridades de la educación, por ejemplo, que se ha vuelto un tema muy importante en la violencia escolar y las dimensiones de seguridad que eso tiene, o que se puedan incluir también representantes de los jueces de familia, que muchas veces los municipios colaboran en estas tareas referidas a los niños y niñas que están con medidas de protección de distinto tipo. Entonces, ampliar aún más el consejo que es necesario y va a ser contraproducente para su operatividad. Entonces, lo que se hace es crear este comité de coordinación ejecutiva que va a estar compuesto por el director o directora de seguridad, el representante de Carabineros de Chile, de la PDI y del Ministerio Público, a efectos que de manera más permanente y constante lleven adelante el monitoreo de las definiciones que se toman, la ejecución de las medidas que se adoptan y estén, digamos, en el día a día en lo que se refiere al manejo de los temas de seguridad. La dirección de seguridad municipal se fortalece en varios sentidos. En primer lugar, a los inspectores de seguridad se da el rol de fiscalizadores. Eso es muy importante porque los fiscalizadores tienen la facultad de cursar partes. Antes había muchos inspectores de seguridad que no eran fiscalizadores, entonces no podían ni siquiera cursar partes. La gente muchas veces reclama porque espera que sean como policías, que no lo son, pero al menos que tenga las competencias que tiene un funcionario municipal. Entonces, primero los inspectores van a tener esta condición de fiscalizadores. Además, se crea un registro de seguridad pública comunal con todos los antecedentes de seguridad de la comuna. Los datos de seguridad, el personal de seguridad, las características del consejo, todo eso para que sea transparente. Se les da acceso a los municipios, al budo analítico, al stop y también se les da la facultad de pedir la dotación de carabineros con la obligación de mantenerla reservada. Hoy día muchos alcaldes no saben cuántos carabineros hay en su comuna y no pueden exigirlo. Entonces, es un problema mayor no tener ni siquiera ese dato básico. También se actualiza el consejo, el amplio, digamos, el consejo comunal de seguridad para que se pueda invitar a estos dos, digamos, sectores que antes no estaban contemplados, el mundo de la educación, los jueces de familia, pero también a otros actores si lo consideran pertinente. se establece que el Plan de Seguridad Pública el Plan Comunal de Seguridad Pública se le incorporan algunas temáticas como, por ejemplo, víctimas, rehabilitación del consumo de drogas y alcohol y adaptándose como en realidad no son nuevos desafíos, son desafíos antiguos, pero que no estaban contemplados dentro de la labor municipal. Hoy día se considera que es importante que sean parte de la labor municipal y particularmente del Plan Comunal de Seguridad. Se establece que una plataforma en la Subsecretaría de Prevención del Delito que es la que va a permitir a los municipios el acceso a estos datos que anteriormente no tenían, como el Buda Analítico, el Stop, el SEAD y todos los datos de seguridad que están incluidos ahí a través de una plataforma especial dedicada a las municipalidades en temas de seguridad. Se regulan los comités de seguridad vecinales y rurales incorporando las uniones a los consejos comunales. Las uniones de estos comités son parte de los consejos comunales y se crean requisitos también para sus integrantes excluyendo a los menores de edad y exigiendo que las personas que sean parte tengan que dar, entregar sus antecedentes y no pueden personas con antecedentes penales incorporarse a estos comités de seguridad. En lo que se refiere a la seguridad municipal, los inspectores de seguridad municipal van a poder ser contratados por el Código del Trabajo. Esto es lo que les decía, que el proyecto decía que de manera transitoria eso no se aprobó como transitorio, quedó como definitivo, habría que analizarlo con más profundidad, pero eso lo que permite es darle una claridad a la forma en que trabajan estos funcionarios porque en muchos lugares estaban honorarios. Entonces, eso ya es un desorden total y impide cualquier condición mínima de responsabilidad y ciertamente también de derechos laborales. La función preventiva se regirá por un reglamento municipal basado en orientaciones técnicas que va a dar la SPD, como para tener un marco común mínimo y sobre todo apoyar a los municipios que tienen menos capacidad de desarrollar reglamentos propios. Ahí, por ejemplo, se van a establecer con definición las funciones coayuvantes. No, las funciones coayuvantes, perdón. Este reglamento hecho por la SPD se va a referir a los temas generales de la seguridad municipal, pero el Ministerio de Seguridad, o sea, hoy día de Interior, mañana de Seguridad, va a tener un reglamento más específico respecto a las funciones coayuvantes que son esas que se hacen en colaboración directa con las policías y también va a regir los convenios entre las municipalidades y carabineros para efectos de los patrullajes mixtos. Todo eso se hace a través de convenios, pero estos convenios ahora van a tener un marco común dado por este reglamento general. Se permite, también en la ley, la contratación de personal de seguridad por parte de las asociaciones municipales, como se hace actualmente, pero estos van a poder desempeñar funciones preventivas en general sin carabineros. Para desarrollar funciones coayuvantes van a tener que hacerlo a través de una capacitación de labores por parte de carabineros de Chile y con autorización de carabineros de Chile. O sea, no lo pueden hacer digamos directamente, sino que tiene que haber una autorización y una capacitación especial entregada por carabineros para hacer esta función desde las corporaciones. Originalmente la propuesta era que no la pudieran hacer. Sí. Sí, pero esto se amplió en la comisión y se generó la idea de que sí pudiera. En realidad, presidente, para ser bien sinceros, nosotros, nuestra idea era crecientemente centrar el rol de seguridad en el municipio. y para eso permitir los contratos de trabajo y generar las condiciones para que se vaya absorbiendo en el municipio esto que se hace a través de las corporaciones. Pero esto a muchos municipios les dio mucha inquietud. Mucha inquietud y en la tramitación se decidió escuchar su preocupación y permitir que sigan funcionando a través de las corporaciones. Es un tema que se puede volver a discutir acá escuchando ciertamente a los alcaldes porque para ellos es un tema bien sensible este. Se explicita la facultad de detención en fragancia y de auxilio a víctimas por parte de los inspectores de seguridad, los propiamente municipales y también del personal de seguridad que se desempeña desde las corporaciones. Hay que decir que esto en estricto rigor no se requiere. Cualquier persona tiene facultades de detención en fragancia pero se pidió que fuera explícito porque seguramente había antecedentes de temas complicados, experiencia en el pasado que les han dicho usted no es policía en realidad ellos ejerce la función que ejerce cualquier ciudadano en esta materia. Pero aquí se explicitó efectos de evitar cualquier duda. Se permite además que los inspectores de seguridad municipal puedan contar con sistemas de registro audiovisual en el ejercicio de sus funciones, cámaras para registrar todos los procedimientos, se posibilita el desplazamiento entre comunas cuando se está haciendo una persecución en fragancia, eso es muy importante porque a veces la seguridad municipal en fragancia termina siendo un seguimiento a alguien y cuando llega al límite de la comuna abandona. Entonces cuando están en temas de persecución pueden pasar al límite de la comuna, no necesitan un permiso especial, nada, se justifica por el hecho de la situación en que se encontraban. Además se establece que la SPD va a coordinar capacitaciones con carabineros y las demás instituciones que se considere pertinente en diversas materias, se nombran algunas, derechos humanos, instrucción de seguridad, instrucción en seguridad pública, eficacia en el ejercicio de sus funciones, primeros auxilios, uso de elementos defensivos, perspectiva de género, probidad, entre otras materias. Se establecen algunas normas para incorporar el enfoque de seguridad en instrumentos de planificación territorial. En primer lugar, se incorpora dentro de los estándares urbanísticos mínimos que deben tener los instrumentos de planificación urbana comunal, las características, condiciones relacionadas con la prevención del delito y la seguridad de las personas en espacios públicos. Además, se dispone que dentro del plan comunal de inversiones en infraestructura, que es un plan de proyectos de inversión que todos los municipios tienen que tener, que se llama de inversión de infraestructura en movilidad y espacio público, que todos los municipios deben elaborar, como decía, se contenga en la cartera de proyectos, obras y medidas de planificación territorial priorizadas que tengan que ver con el mejoramiento de la seguridad en los espacios públicos. O sea, esta cartera tiene que tener el tema de la seguridad incorporada, hasta ahora eso no era explícito, el foco principal era simplemente la movilidad. Además, durante la tramitación se incorporaron algunos cambios, innovaciones que fueron propuestas en el marco de esa discusión. Primero, se incorporó un nuevo artículo a la Ley Orgánica de Municipalidades que regula y habilita expresamente las municipalidades como beneficiarias de la destinación provisional que se regula en la Ley 20.000 tratándose de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que se incautan en los procesos de droga de materia provisoria se van a poder entregar a los municipios. Además, se habilita la celebración de convenios para el financiamiento por parte de la SPD a las municipalidades para la adquisición de elementos defensivos y de protección personal, que es un nuevo rubro que no estaba incorporado hasta ahora. El informe financiero del proyecto, que ha habido varios informes financieros a medida que el proyecto fue cambiando, se fueron formulando nuevos informes financieros, pero grosso modo contempla un aporte que es de 200 millones de pesos para elaborar esta plataforma que tiene que tener la SPD con datos del sistema táctico de operación policial y el nuevo registro de seguridad comunal de cada municipio y además se consideran 5.100 millones de un fondo a distribuir entre los municipios para aportar a la compra de los elementos de protección de los funcionarios. Es un fondo que va a estar, que rige por tres años, con lo cual se van a financiar los... o sea que va a tener una adicional, porque este es el informe financiero que son recursos agregados, pero va a haber una reasignación interna de fondos SPD destinados a los municipios para que se focalice solamente en este tema de elementos de protección que son 5.000 millones más. O sea, en total son 10.000 millones para, digamos, complementar el aporte que cada municipio haga a la compra de estas cosas. Y se considera que las demás materias del proyecto se absorben con recursos municipales y eso en base a qué? Bueno, en base a qué? Esto ya está. En base a qué? Primero, aquí estamos en plena implementación del Royalty Minero. El Royalty Minero este año está con el Fondo Puente, que es la mitad del aporte, el próximo año el aporte completo para todo el sistema municipal. Esto implica 161.000 millones para los municipios que van a recibir aporte del Fondo de Equidad Territorial y 51.000 millones de pesos para los municipios que son comunas mineras, digamos. Este año estamos ya con ese aporte, la mitad de esa cantidad que es de libre disposición y ciertamente permite dedicar recursos a los temas de seguridad. Y eso sumado a lo que yo les decía al principio, que son todos estos otros fondos que se han incrementado en este tiempo y que están disponibles para muchas de estas materias, sobre todo los temas de inversión. Esa es la presentación, presidente, del proyecto. Hasta ahí vamos, hasta el momento. ¿Está el director de la PDI? Sí, está porque viene al segundo tema. Nosotros podemos hablar con el que somos de la casa. Senado Orcastro. Sí, gracias, presidente. Quise venir especialmente por este tema, porque en el ángulo de la salud, que es una dimensión de la atención municipal muy importante, se han producido, según las cifras del Ministerio de Salud, recientemente más de 7.000 agresiones al año a personal femenino, que es el 80% de los consultorios del país, y que significó un 42% de aumento respecto al año anterior, 2022, es la cifra 23. Y existiendo la ley 21.188, que es la del consultorio seguro, que viene del año 2019, sin embargo, se ha dado una escalada en el mundo de la atención primaria municipal. Donde existen más de 100.000 trabajadores, son mujeres, el 80%, y donde por razones diversas, porque en algunos casos es la impaciencia en la atención, en otros casos es delito, o bien se ven envueltos en situaciones de delito dentro de un cefán o dentro de una costa rural. Pero finalmente esto termina generando un cierto amedrentamiento al personal y a mujeres, sobre todo que están en esta situación de desigualdad para público que debe ser atendido, pero a veces se generan en determinados lugares, barrios, situaciones muy delicadas. Entonces, yo creo que este proyecto, Presidente, es muy importante y quisiera, si la Ministra puede ahondar tal vez en esta arista, en este tema que yo creo que se va a fortalecer bastante, que es que los inspectores tengan un rol fiscalizador, señaló ella que tengan elementos de defensa, además que sean visibles, de modo tal de que tengan un efecto disuasivo en los lugares en que hay más riesgo, de modo tal de que colaboren con las fuerzas policiales, porque no se puede tener un calabinero en cada lugar, ¿verdad?, para proteger en cada obra, en cada minuto, pero en este punto sí me parece que tiene un rol muy importante. Y, por último, pedirle a la Ministra por su intermedio que las mesas de seguridad en materia de salud que fueron convocadas, inauguradas, y me tocó a mí concurrir con el subsecretario Menor Monsalve en mayo del año pasado y que logró un lineamiento que bajó después en las delegaciones a todas las regiones del país, y eso me conta porque así se ha ido dando, sin embargo, en el tiempo creo que esto requiere un nuevo impulso, dado que han recrudecido las agresiones que van de toda naturaleza y genera, obviamente, sobre todo en esta época y una época de mucha movilidad, de mucha carga asistencial, temores de distinta naturaleza en el mundo de la salud primaria que depende de los municipios. Entonces, hay un catastro nacional de agresiones que se concordó en su momento en esa mesa de seguridad en materia de salud que no hemos conocido detalles, no sabemos en qué rumbo va, que sería bueno saber, y sobre todo el dato curioso es que solo casi el 10% de todas las más de 7.000 agresiones que hubo el año pasado entraron por la vía de esta ley específica que es la del consultorio seguro. Entonces, algo pasa o no se denuncia por esa ley o la fiscalía no lo toma en consideración porque tiene agravante incluso para quien agrega a un funcionario público de salud, tiene toda una tipificación esta ley, pero algo sucede y que le cuesta navegar todavía en este terreno. Entonces, lo ligo con este proyecto que me parece muy potente y que en esa dimensión que la salud obviamente va a tener un rol clave porque es un lugar de vulnerabilidad, de puerta de acceso, un lugar de reclamación frecuente y sobre todo de hechos que demuestren que las cifras aumentaron. Se triplicó el número en dos años de agresiones en los consultorios de atención primaria. Gracias, presidente. Señor Cuche. Sí, agregar a lo que acaba de plantear el senador señor Castro una situación parecida que se produce en las escuelas, liceos, establecimientos educacionales en general e incluso universidades a nivel de cada comuna. Gracias. Ofrezco la palabra a los senadores que estamos a la hora. Senador. Gracias, presidente. Muy breve. No sé si en este proyecto, si no será el otro, ¿cómo vinculamos lo que pretende el proyecto con algún componente más en el plano educacional? Digo, ¿por qué estamos hablando de municipios? El municipio por naturaleza es ciudadano, es cercano, es formativo. De hecho, yo creo que estamos llegando a esta discusión producto de la orágine que se está viviendo respecto a grado de inseguridad. No obstante, algunos tenemos estas convicciones que no es la tarea esencial del municipio avanzar en cómo hemos llegado hasta ahora a nivel prácticamente a veces confundimos y un funcionario municipal tiene más un cariz de carabinero que efectivamente para las razones que se crea en su momento ese ámbito. Pero en lo concreto es ver si es que este es el proyecto que podríamos también vincularle a lo mejor dentro del trabajo el quehacer de este equipo de seguridad municipal o como finalmente se denomine sus tareas estén muy vinculadas a la unidad educativa de escuelas liceos creo que podríamos recuperar naturaleza de lo que en esencia busca el municipio cuando hablamos de ciudadanía. Gracias presidente. Ministra, no, mi opinión quedó bien triste después de escuchar la presentación yo soy bastante más práctico desgraciadamente las realidades en los municipios están tan tan distantes que estamos atacando un cáncer con una opción absolutamente vaga quiero decirle que cuando esto partió los municipios solamente carabineros de ese tiempo aceptó que se hicieran las condes en ninguna otra comuna se subió un carabinero a un vehículo municipal bueno las condes y Itagura eran los dos pero partió unos volvágen que partió la vida en su época antes Itagura no lo tenía segundo segundo claramente los funcionarios o las personas contratadas en las noches se escondían si no tienen ninguna herramienta para defenderse si era arriesgar la vida y esto a mi juicio es súper teórico y aplicado a muy pocas comunas de Chile porque aquí hay dos cosas una cosa es prevenir educar y todo claro que eso es parte puede ser de todos los ámbitos como por ejemplo resguardar la seguridad interior de los consultorios eso está claro pero hoy día con la seguridad privada si no tienen ninguna atribución es imposible proteger a los funcionarios si ellos no tienen ninguna entonces yo creo que esto va a tener que tener a mi juicio un estudio más profundo sobre todo en las herramientas que puedan usar estas personas porque si hay funcionarios por ejemplo en un consultorio en que a una doctora le sacan cuchillo porque no le da la receta del Alpa Solán por ejemplo porque esa es la realidad de muchos un guardia municipal como está concebido aquí no sirve de nada de nada bueno eso vamos a tener que conversarlo después pero yo creo que esto tiene tiene un un pequeño va a tener que tener un pequeño incentivo en el tema policial entre comillas policial o sea hablemos no policial control de oro en público interno por ejemplo interno por ejemplo yo sé que me han criticado mucho cuando dije algo que me dijo una persona muy importante del metro que lo que más le preocupaba en el metro es que había guardias privadas guardias privadas que tenían armamento porque era muy peligroso que estuvieran adentro que les podían quitar el armamento porque la verdad que no lo pueden usar era mejor que tuvieran armamento que fueran no letales como lo hacen muchos países del mundo así que espero que estudiemos eso encuentro teóricamente súper bonito el tema es muy bonito pero a comunas como las que yo conozco es repoco práctico el funcionamiento digamos ahí cuando hay delincuencia dura y la delincuencia dura no es solo ojo que sean delincuentes es gente que vive en un mundo en que opera el tema del más fuerte o sea que la persona en forma natural cree que puede agredir a su médico o a su media para recibir lo que ella quiere porque está acostumbrada y porque eso es lo que vive en su barrio entonces yo creo que este es un tema bastante más profundo es una simple reflexión de un modesto exalcalde que esta opción tiene que ser práctica si no es práctica no sirve de nada senadora Luz gracias gracias presidente yo creo que si sirve yo creo que regulariza situaciones actuales que los funcionarios municipales que hoy día están adquiridos al departamento sección seguridad no sé como la llamarán no lo tenía hoy día tiene un respaldo yo creo que puedo entender al senador Sandón pero yo creo que son dos cosas distintas hoy día entiendo que este proyecto es regular la seguridad ciudadana que hoy día existe en los municipios y ayudar creo que volver a estos patrullajes mixtos es de gran utilidad no estoy de acuerdo con que los funcionarios de seguridad municipal estén armados yo no creo que haya que volver a la ley del más fuerte creo por la misma protección de los propios funcionarios municipales en las circunstancias y la legislación actual de los municipios no pueden estar armados salvo alguna cosa no letal otra cosa es que el día de mañana se pudiera hablar de las policías municipales que lo han tocado varios varios alcaldes pero funcionarios municipales que se contratan por por concurso por lo que sea que no tienen una formación en seguridad usted no los puede armar porque a los primeros que ponen riesgo es precisamente a sus funcionarios a mí sin haber revisado mayormente el proyecto creo que puede ser un aporte no todo lo que quisiéramos evidentemente porque había que modificar muchas cosas pero si me preocupa ministra el informe financiero yo creo profundamente en la autonomía de los municipios entonces usted dice aquí hay 5.300 millones en el informe financiero 200 para desarrollar una plataforma interconectada y 5.100 para compra de elementos de protección pero sin embargo en su posición ¿no es cierto? evidentemente hay que contratar funcionarios código de trabajo lo que significa entiendo que también se autoriza un seguro de salud un seguro de vida se habla por ahí en una en la página anterior de un plan comunal de inversión de infraestructura de movilidad y espacio público que deben elaborar los municipios eso requiere lucas ¿no es cierto? porque sobre todo los municipios más pequeños o rurales que no tienen una planta DOC fortalecida por profesionales como la tienen los grandes municipios que a lo mejor pueden hacer este plan con sus propios funcionarios señala usted que no se le pone más recursos porque efectivamente está la plata del Royal T-Minero cuando aprobamos el Royal T-Minero el Ministerio de Hacienda no quiso ponerle límite con lo que yo no estuve de acuerdo de hecho por esa fue la razón por la que me obtuve creo que fue la única abstención del Royal T-Minero porque se podía gastar en cualquier cosa porque la distribución de los tres fondos era súper injusta e injusta con las comunas mineras que era para lo que se había constituido el Royal T-Minero cierto eran las que menos recursos recibían pero acá usted dice no hay más plata porque ellos considerando su autonomía tienen más recursos vía Royal T-Minero por lo menos por la misma autonomía y conforme y conforme al artículo quinto no es cierto de la ley orgánica dice que no se le pueden entregar nuevas funciones de atribuciones a los municipios si no se señala su fuente de financiamiento fuente de financiamiento que establece el proyecto pero el Royal T-Minero ya es plata establecida por otra por otra ley y yo creo que es atentar contra su autonomía cuando uno a través de un proyecto le dice oiga la plata al Royal T-Minero es quitarle parte de la autonomía porque a lo mejor un municipio bien o mal puede ya haberse gastado toda la plata del Royal T-Minero haberla pensado en su cabeza para otras cosas ¿no es cierto? para para mejorar la educación para cuando no no exista el ESLEN para mejorar sus consultorios para mejorar sus áreas verdes seguridad iluminarias etc. entonces ahí yo tengo una duda yo comparto que van a tener mucha plata en las municipalidades comparto también que la ley de Royal T-Minero debió haberles dicho que no podía gastarlas para pagar deuda para contratar solamente personal debiera ir para inversión pero bueno eso no existe esa vez se nos dijo que no se hacía la ley del Royal T-Minero porque se iba a hacer en la ley de presupuesto que tampoco se hizo en fin tengo algunas dudas respecto de eso de cómo compartiendo parte de lo que sin revisar los fondos compartiendo parte de lo que usted se ha dicho creo que puede ser un aporte pero no sé si se pueda cumplir por todos los municipios con ese informe financiero y diciéndole a la municipalidad lo que no pueda con eso bueno use la plata del Royal T-Minero yo no sé si eso atenta o no contra la autonomía municipal de que decida libremente el alcalde con el consejo en que invierte la plata del Royal T-Minero y que no el ejecutivo y el legislativo le diga este mayor recurso los va a invertir en esto esa es mi mi duda ministra gracias ministra antes que usted conteste quiero hacer un comentario que parece que se entendió mal lo que yo dije si este proyecto es para regularizar lo que hoy día se hace impecable yo tengo una opinión completamente distinta a la senadora y eso es muy extraño porque creo que si realmente no hay acciones verdaderas esto va a ser lo mismo e insisto que están distintas las realidades que algunas cosas sirven claro en Mitagura si sirve un servicio como este se le dice mucho si le cambian hasta las ruedas del auto a una señora si se quedó un pana en un lugar que puede ser peligroso pero eso no pasa en la mitad en ninguna comuna que la cosa es totalmente distinta entonces yo yo tenía una esperanza que esto si fuera con ciertas herramientas en el tema de la autonomía yo también hay una contradicción porque en el fondo si usted hace un proyecto y hace el reto y le dice que lo puede gastar solo en esto también está afectando su autonomía no no si lo que pasa es que indistintamente yo creo que como los municipios son esencialmente democráticos es el alcalde con el consejo que tienen que tomar las decisiones y ellos tienen que responder cada cuatro años y el que lo hace mal lo van a sacar zumbado lo sacan zumbado entonces y el que le apunta a lo que la gente necesita y prioriza en esas cosas le va bien hoy día hoy día si usted ve las campañas ministras son todos chérifes aquí es chérifes porque todos son chérifes todo el mundo y hay que echarlo a todo matarlo a todo porque parece que es porque como la gente tiene tanto miedo ese es el tema pero nosotros cuando hagamos una ley estamos pensando aquí a 10 a 20 años a largo plazo cómo lo vamos a desarrollar para que esto sea bien y por supuesto siempre un efecto coayudante de las policías no pero claramente hay partes que son ámbitos que no son de la policía y que tienen que tener ciertas herramientas y por eso comemos y estudiemos y yo sé que el sujeto debe haber que estudiar hay legislación amplia en varios países de Latinoamérica como por ejemplo Colombia que trabaja en este tema y traen una policía municipal o privada que tiene ciertas herramientas que son coayudantes pero no andan con plumero los guardias dentro de la clínica no andan con plumero entonces ¿por qué? porque claramente son capaces de enfrentar eso entonces esa era mi reflexión no es que esto sea malo al revés si esto si el espíritu es regularizar lo que se está haciendo hoy día maravilloso y que sea lo más justo posible y todo le ofrezco la palabra y con esto terminamos ha sido un honor tenerla aquí ministra gracias presidente bueno yo creo que estos temas que han salido aquí en esta primera vuelta son los temas que han estado en el debate todo el tiempo a ver aquí en este proyecto hay una opción bien de fondo en el sentido de no establecer policías municipales no ir por ese camino y y tenemos mucha convicción en esa línea o sea pensamos que generar 342 instancias que armen gente no va a traerle nada bueno a la seguridad menos aún a la probidad y menos 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 aún a la equidad o sea la fuerza de quien ejerce el monopolio de ejercicio legítimo de la fuerza debe ser una instancia que aseguremos su distribución con criterios justos y que sea el mismo para todo en todo el país dejar eso descansando en los municipios va a reproducir desigualdades y es un foco de corrupción comprobado la región latinoamericana en esto es lapidaria lapidaria la experiencia es pésima ahora si uno necesita en instalaciones públicas seguridad armada la puede tener a través de la seguridad privada que son instancias controladas para eso que tiene una serie de requisitos ponerle a cada municipio esos requisitos y decir en cada uno de los municipios va a haber la capacidad de desarrollar esa fuerza dirigido por una autoridad política no nos parece que nos llevaría por buen camino no nos parece ahora dicho eso funcionarios que trabajan en tareas de seguridad si enfrentan agresiones y por eso el foco que se hace es mecanismos de protección la verdad es que el tema de la seguridad en los recintos municipales no fue una cosa central en la discusión del proyecto de la cámara de hecho en el último trámite al final cuando estábamos cerrando el ejecutivo incluyó el tema de que el sector de educación estuviera incorporado en el consejo de seguridad por lo importante que se ha vuelto el tema de violencia escolar pero no estuvo desarrollado en el ámbito del debate ahora si nos preguntan a nosotros si nos preocupa mucho ese tema en el caso de educación se han hecho legislaciones específicas en el tema de seguridad escolar en el caso de salud también se han hecho con rendimientos digamos discutibles pero se han hecho esfuerzos específicos nosotros ahora intentamos por ejemplo bueno por eso digo no es que han resuelto el problema ya bueno pero es que somos elegantes tratamos tratamos pero ahora por ejemplo a propósito de una medida administrativa que estamos tomando que es impulsar la instalación de portales de detección de armas en lugares de afluencia de público hemos intentado hacerlo en los hospitales porque los hospitales cuando llega gente herida que viene de una situación de comisión de delitos normalmente se arman unos quilombos tremendos y a veces llegan detrás de los delincuentes llega su banda y llegan a amenazar a los doctores a llevarse a la víctima todo tipo de cosas ahora ha habido una opinión técnica de no hacerlo porque piensan que va a ser peor o sea que si se ponen portales van a detectar las armas y la capacidad de reacción que hay allá adentro baja uno no puede tener un piquete de carabineros bueno por decirlo es automático yo creo que es un tema grande y creo que si llegamos a la conclusión de que en algunos de estos lugares se requiere seguridad armada es posible tenerla pero nuestra opinión es que debe hacerse a través de seguridad privada que es la instancia que nos dimos en Chile para tener organismos que no son policías que manejen armas en contextos en que se van a enfrentar contrapartes armadas o sea para eso es esa modalidad es la solución que debiéramos tomar ahora nosotros no seríamos partidarios en ningún caso de hacer eso en las escuelas porque la escuela es un espacio formativo debiera resolverse el tema de la violencia de otra manera tener guardia armado en la puerta de la escuela pero los hospitales puede tener toda la lógica del mundo los portales de armas bueno en algunos países hay no pero ahí no había en esa época ni siquiera se podía portales después después con la cosa esta de aula segura ahí a lo mejor empezó a ver en la época en que yo estaba no había eso después ahora son temas en sí mismos bien interesantes creo yo ahora el proyecto no está enfocado está enfocado al servicio de seguridad que el municipio le da a la población no tanto los servicios municipales ahora sin perjuicio de eso en el debate se pueden incorporar elementos yo creo que sería un aporte ahora respecto a los recursos esto también se discutió mucho nosotros por eso pusimos estos datos porque esta función no la crea la ley la función existe hoy día y lo que pasa es que se está desarrollando de una manera que ha generado algunos conflictos que ha generado algunas disparidades que ha puesto en evidencia algunas insuficiencias de la norma entonces aquí se crean tres modalidades de financiamiento no en la ley pero en este momento se crean tres modalidades de financiamiento una obligaciones nuevas de Frenton que es darle elementos de protección a los funcionarios se crea un fondo para eso porque esa es una obligación y es una necesidad entonces se crea un fondo para financiar eso a los municipios que no tengan recursos propios segundo está el Royalty todos los temas permanentes por ejemplo personal que es una preocupación de los municipios en todos los ámbitos no existe a propósito esta ley no es que esta ley va a obligar a los municipios a tener más servicios de seguridad no esa obligación o ese deber o ese interés existe desde antes de esta ley esta ley regula como se hace el servicio pero no aparece el problema por esta ley y precisamente lo que buscaba el Royalty y por eso son recursos de libre disposición es resolver en cada municipio las necesidades donde le aprieta el zapato al municipio pero lo tercero es cómo se han ido ampliando los fondos de inversión que son los fondos que se asignan a través del SPD entonces ahí uno ve que esos fondos se han ampliado mucho o sea los municipios donde la estrategia de seguridad consiste fundamentalmente en poner luminaria en poner cámaras de seguridad en tener vehículos hoy día los fondos para eso o sea solo en esta administración se han duplicado prácticamente o sea esos recursos están creciendo y además están creciendo con foco en criterios de equidad con esta cosa del sistema de distribución distinto entonces eso ha permitido yo sé que las disparidades siguen siendo enormes pero eso ha permitido que hoy día casi todos los municipios tengan algún vehículo de seguridad que antes no tenían ahora efectivamente falta para eso sí falta pero la manera de resolverlo es eso o sea que esos fondos vayan cerrando esas brechas y que así como han aumentado sigan aumentando porque están lejos o sea eso por ejemplo los fondos que se entregan de seguridad de inversión a través del SPD todavía son respecto por ejemplo a lo que hacen el conjunto de los gobiernos regionales muy inferiores o sea el espacio que hay para seguir creciendo en eso es muy grande y ese es el instrumento con lo cual debiéramos achicar esa brecha en términos del asunto de inversión Ministra perdone pero tenemos que irnos porque en el fondo hay un minuto de silencio con la hija de Jaime Fins por haberse cumplido el objetivo de esta reunión la levantamos muchas gracias por venir gracias por haberse cumplido con la hija con la hija de la hija Gracias por ver el video.